Enlaces especial, el blockchain y la revolución financiera en Filipinas. Usted necesita solo una pequeña cantidad para empezar, solo 250 dólares. Le enseñaré cómo comprar, vender y obtener beneficios. ¿Por qué no está interesado? ¿No está interesado en hacer dinero? Hacen un seguimiento de las personas que muestran interés por invertir. Al principio ofrecen un mínimo de 250 dólares estadounidenses como inversión inicial. Y hacen crecer ese dinero rápidamente. Los 250 dólares mañana serán 300 y el día siguiente unos 500 dólares. Entonces, cuando las personas desean invertir más, ahí es cuando caen en el fraude. El día de la redada, en una pantalla se veía que estaban facturando al menos un millón de dólares diarios, provenientes de todos los inversionistas alrededor del mundo. ¿Que qué estamos vendiendo? Nada. No vendemos nada. Los agentes venden sueños. Eso es lo que decía nuestra empresa. Animan a los clientes a hacer un depósito o a invertir. Creo que la gente está siendo víctima de este tipo de fraude debido a la codicia. El querer tener más de lo que tienen. En definitiva, es un asunto de confianza. No confiamos los unos en los otros. No está nuestra naturaleza. Así que creamos los bancos para asegurarnos de que las transacciones financieras se realizan con seguridad, sin que haya problemas. Pero creo que a más tardar, con la crisis financiera alrededor de 2008, quedó muy claro que incluso estas instituciones son solo personas al final, seres humanos tentados por la codicia. Es muy probable que estas personas caigan en la tentación y aprovechen la ocasión de especular con dinero que no tienen. Y aquí es donde entró el bitcóin como una especie de rebelde. Una alternativa muy oportuna que propone un sistema completamente nuevo en el que se elimina la única cosa que nos preocupaba y que no sabíamos cómo manejar, que es la confianza. Minimizando la confianza y sustituyéndola por una tecnología inédita. El bitcóin o la criptomoneda abre las puertas a la gente que no estaba involucrada en actividades financieras. Hay mucha gente que aún no está bancarizada y no tiene acceso a servicios que para nosotros son normales, como los seguros, ahorrar dinero, pedir dinero prestado. Estas personas difícilmente pueden planificar más allá del día en que viven, porque viven con lo justo. No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre es Makaria de la Cruz, vivo en el cementerio. Yo nací aquí. La gente me busca para que los ayude, vienen aquí al cementerio, me piden dinero prestado, mil que se devuelven a 1200, les doy dos meses para pagar. No puedo decirles que no cuando lo necesitan de verdad, especialmente cuando dicen que sus hijos están enfermos, o sus padres, o sus nietos, o simplemente para sus necesidades financieras cotidianas, acuden a mí y les doy una oportunidad. Mi tarea en casa es limpiar porque soy la única chica, por eso tuve que aprender a limpiar. Mi mamá no está en Filipinas, la echo de menos porque no está conmigo. Mi mamá está trabajando en Dubái, por nosotros, para poder darnos lo que ella sueña para nosotros. Y para poder darnos lo que queremos. Y para que podamos completar nuestra educación. Y para que nos ayuden a dar la relación. Para que podamos completar nuestra educación. Y para que podamos completar nuestra educación. Y para que podamos completar nuestra educación. Hay muchos trabajadores filipinos en el extranjero. Se van a otros países porque allí pueden ganar más dinero. Y aunque su salario, comparado con los estándares mundiales, sigue siendo realmente bajo, incluso en el extranjero, pueden enviar dinero de vuelta a Filipinas. El problema es que pagan tasas muy elevadas solo para enviar el dinero a sus familias en Filipinas. Lo que hace la criptomoneda, la tecnología blockchain, es que sea posible enviar el dinero con criptodivisas. Que las familias pueden cambiar en casas de empeño cercanas con tasas de intermediación más bajas. Esto ya está sucediendo y se va a seguir desarrollando y mejorando en el futuro. En promedio, un filipino envía a casa 200 dólares. De ahí pagan 20 para que el dinero llegue a su familia. Bitcoin es realmente un sistema financiero descentralizado. No necesita un gobierno, no tiene una autoridad central, es interoperable y global, no tiene fronteras. Básicamente es una opción para las personas que están excluidas de los sistemas existentes. Rebbit es una aplicación en la que se puede enviar dinero desde cualquier parte del mundo a Filipinas utilizando Bitcoin. Pero un trabajador filipino promedio, en el extranjero, no sabe cómo usar Bitcoin. Ese fue uno de nuestros primeros retos. Lo que hicimos fue asociarnos con servicios similares a Rebbit, pero con sede en Canadá, Corea del Sur, Hong Kong o Singapur, que dieron el primer paso hacia las comunidades de migrantes y trabajadores filipinos. Básicamente, estas empresas anuncian una forma más barata y rápida de enviar dinero a Filipinas, sin mencionar la parte de Bitcoin, aunque esa sea la plataforma. Con el Bitcoin, ofrecemos un servicio en el que puedes registrarte fácilmente, abrir una cuenta, elegir la cantidad que deseas enviar y la opción de entrega. Elijo la casa de empeño y ya está. Puedo enviar dinero, digamos unos 20 dólares, desde cualquier parte del mundo a Filipinas. Y basta con bajar a la casa de empeño y recogerlo, nada más recibir un mensaje de texto o un correo electrónico. En Filipinas hay 50 millones de personas jóvenes de 24 años o menos que conocen la tecnología y no le tienen miedo al mundo digital. No confían en los bancos. Es como una especie de caldo de cultivo, ¿sabes? Como una tormenta perfecta para que esta tecnología se arraigue. Mi nombre es Lina, soy experta en blockchain, apoyo a un par de empresas de blockchain y soy la fundadora de Blockchats. En un mercado emergente como Filipinas hay una necesidad, un problema. El Bitcoin no deriva del blockchain, blockchain viene del protocolo Bitcoin. Todos están explorando las posibilidades de esta tecnología. Siento que la comunidad está llena de energía, que hay mucho entusiasmo por el cambio y el desarrollo. Probablemente porque la gente sabe cuáles son sus problemas y busca cómo solucionarlos. Entonces, ven esta tecnología y comprenden que puede serles útil para mejorar su situación. Ellos experimentan los problemas políticos y sociales de primera mano. Problemas dentro de la política y la sociedad de primera mano. En internet vemos a diario cómo el Bitcoin es un problema. y cómo el Bitcoin crece cada vez más rápido. Cómo mucha gente se enriquece con ello, pero mucha otra pierde dinero. La cuestión es, ¿estás comprando a la gente adecuada? ¿Estás invirtiendo con los socios adecuados, con la compañía correcta? Es una empresa legítima. Es una empresa legítima. Si solo haces tus transacciones en línea, no ves a esa gente en persona. No sabes dónde están. Esa es una característica del cibercrimen, el anonimato. Creo que por esa razón hay un montón de víctimas de la ciberdelincuencia en la inversión Bitcoin. Bitcoin fue y está siendo utilizado para actividades fraudulentas, para esquemas de inversión falsos, para estafas de Ponzi y otros fraudes. Porque era fácil para la gente. Hubo un boom, mucho entusiasmo, sin demasiado conocimiento. Pero despertó muchas expectativas y por eso no solo atrae a gente buena, sino también a delincuentes que buscan sacar dinero de ello. Pero son una pequeña parte que no refleja esta tecnología, ni de lo que esta tecnología es capaz. La forma en que funciona el blockchain, a diferencia de un sistema centralizado, es que la información, los datos y el control sobre ellos, no están en manos de una entidad centralizada, sino distribuidos en copias. En nodos alrededor del mundo, Estos nodos se manejan de forma independiente y cualquiera con una buena computadora puede, en teoría, actuar como nodo. Es decir, que cualquiera puede participar en el proceso de verificar transacciones y construir estas cadenas de bloques. Aquí es donde radica la gran diferencia, porque el poder y el control le es devuelto a la gente. El plástico se está degradando en los océanos. Ya de niño empecé a ver desechos que flotaban en la playa. Con el paso del tiempo iba apareciendo más plástico y desde muy pequeño comprendí que eran residuos. No debería sorprendernos que el plástico fluya hacia el océano desde los países con pobreza extrema. Y aquí estamos, una nación insular, miles de islas, con muy poca gestión de residuos. Por supuesto que están inundando el océano. Por eso estamos aquí. Por supuesto que está leechando en el océano. Por eso estamos aquí. Por supuesto que está haciendo la lluvía en el océano. Empecé a los nueve años. Ahora tengo 64 y sigo aquí, rastrillando la basura. Así es como mantuve a mis hijos, recogiendo basura. Fueron a la escuela, pero no terminaron sus estudios. Como éramos demasiado pobres, no pude darles la oportunidad de estudiar. Plastic Bank ha lanzado una aplicación bancaria basada en blockchain para los pobres. Una oportunidad para utilizar el plástico como dinero, pensada para recolectores que de otro modo venderían a un intermediario, que a su vez vende a otro, etc. Nosotros los eliminamos y transportamos de las manos del recolector al reciclaje. Todo el valor que iba a los intermediarios ahora se lo reparten los recolectores. Para nosotros el plástico es dinero. Lo recogemos y lo vendemos. Así que es dinero. Compramos comida, alimentamos a nuestros hijos que van a la escuela, pagamos el agua, la electricidad. Para eso estamos aquí todos los días haciendo esto. Si no te mueves, si no trabajas, no tendrás nada que comer cada día. Compramos comida, alimentamos con la planta. Compramos comida, alimentamos en el plástico. Compramos a la ciudad de Naga. Hay todo un camino por delante para el Banco del Plástico, que incluye la inclusión financiera, calificación de crédito y servicio de deuda. La aplicación en esta comunidad se utiliza no solo para registrar al recolector, no solo para dotarlo de identidad, sino para darle un historial de transacciones, la oportunidad de tener un intercambio de valor en su cuenta. Le permite tener una cuenta de ahorros, le permite liberarse del efectivo, aporta seguridad al hogar y en cuanto al material. Se lleva a una planta de reciclaje que ahora también tiene claridad en toda la cadena de suministro. Puedes saber cuánto material y de qué tipo hay en cada mercado de recogida. Pero lo más importante es esa sensación de identidad y de ahorro, cómo empoderar a mirar en tu cuenta bancaria y ver que tienes valor. Y ver que realmente tienes valor. Puedes ver que tienes valor. Nuestra penetración en telefonía móvil es superior al 100%. Es una de las que más crece en el mundo. En lugar de hacer que la gente vaya al banco, pongamos la banca en sus manos. En realidad, no son los bancos lo que necesitamos. Son las operaciones bancarias. Poner el banco en el smartphone es mucho más accesible. No estamos aquí para perturbar los sistemas existentes. Estamos aquí para trabajar con ellos, conectarnos y trabajar juntos, porque todos somos de Filipinas. Todos estamos en el mismo país. Queremos que todo el mundo se beneficie. Al conectar nuestra aplicación con los sistemas existentes, la transición es más fácil. Hace que la gente adopte la tecnología y la use sin miedo. En última instancia, si las aplicaciones son útiles y funcionan, no hace falta convencer a la gente. Creo que estás haciendo un trabajo pionero, porque estás luchando con la imagen de que la tecnología blockchain, la criptomoneda, es una cosa disruptiva que pone en peligro los negocios tradicionales. Así que lo que haces al buscar la colaboración en lugar de trabajar contra ellos es muy importante. Nuestro objetivo a largo plazo, a corto y mediano plazo, es conseguir tantos usuarios como sea posible. Al menos cuatro o cinco millones de usuarios en los próximos años. Y es como todo. Tan pronto consigas una masa crítica, más gente va a querer usarlo y más gente va a empezar a utilizarlo de forma natural. Creo que la tecnología blockchain cambiará radicalmente el funcionamiento de nuestra sociedad. A largo plazo permitirá nuevos procesos que ahora no se nos ocurren. Pero la opción ya está ahí. Lo que puede hacer es incluir a la gente, reducir la brecha entre ricos y pobres. Puede crear un nuevo sistema financiero que incluya a la gente, que ayude a todo el mundo y facilite la integración de todos en procesos de construcción de la economía, de construcción de la sociedad. No sé si podemos esperar este tipo de desarrollo en los próximos años, o incluso décadas, porque se necesita mucho más que solo tecnología. Y el blockchain es eso, tecnología. Tenemos que adaptarnos a nivel colectivo, mental y como sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.